Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Aquí me encuentro en la ciudad de Guatemala y voy a compartir con ustedes el devocional de hoy que está basado en la carta de Pedro, completamente segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, un versículo precioso que muchos sabemos de memoria y que dice así, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la razón fundamental por la cual todavía el Señor no ha regresado, porque no quiere que nadie se pierda, porque quiere que todos se arrepientan de sus pecados para que se libren de esa manera de la condenación eterna que es tan real como la vida misma. Yo espero que todos y cada uno de ustedes que escuchan y ven estos devocionales cada día ya le hayan rendido sus vidas a Dios, porque vivimos en un mundo complicado. Cada vez se pone esto más difícil, más cuesta arriba, pero sabemos que tarde o temprano el Señor aparecerá. Hay centenares de promesas, cantidad de versículos bíblicos que nos indican que el retorno de Cristo es una realidad. Hay muchas señales que se están cumpliendo. Hay profecías que se escribieron con cientos de años de antelación que nos indican que los tiempos se van acortando y es uno de los temas, escuchen bien, es uno de los temas más mencionados en la Biblia. La segunda venida, el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. No seamos como aquellos que comían, bebían, se casaban, se iban de un lugar a otro y no entendieron hasta que vino el diluvio. Noé les habló, les habló, les advirtió, les predicó la palabra, por un oído le entraba y por otro le salía. No seamos como aquella generación rebelde, como aquella generación fría, aquella generación desobediente que no quiso prepararse para el diluvio que estaba a punto de suceder. Nosotros tenemos medios de comunicación gracias a todos los canales de radio y de televisión en el mundo, sobre todo aquí en Guatemala, a través de sus directores, de sus responsables que han decidido poner estos devocionales cada día para que la gente tenga la oportunidad de oír el Evangelio y de cambiar de rumbo y de prepararse no solamente para la vida presente, sino para la vida eterna, la vida futura, que también es tan real, repito, como la vida misma. ¿Estás preparado? ¿Has puesto tu vida y tu confianza en Dios? ¿O lo único que tienes es una religión heredada de tus padres que nunca te has parado, nunca te has preguntado si realmente coincide esas enseñanzas, esas tradiciones, esas costumbres, con la Biblia, con la palabra de Dios, es decir, con la verdad, o es simplemente una religión que heredaste y nada más. Cristo no es religión, Cristo es relación, es el puente, es el camino que nos conecta con el Dios vivo y verdadero. Él es el único que puede transformar tu vida, llenar el vacío profundo de tu corazón. Velad y orad, dijo al Señor, para que aquel día no sorprenda como ladrón en la noche. ¿Saben el privilegio que Dios les está dando a muchos de ustedes de escuchar cada día la palabra de Dios sin moverse de su casa, ahí en su puesto de trabajo o donde quiera que te encuentres? ¿Sabes cuántas personas en estos años, en cárceles, en hospitales, en muchísimos lugares han rendido sus vidas a Cristo porque el Señor tocó un día a la puerta de su corazón y se arrepintieron de verdad de corazón de sus pecados y han pasado de muerte a vida? Me gustaría que tú hoy seas uno de ellos, una de ellas, un valiente que le pide perdón a Dios por sus pecados, porque ¿quién no ha pecado? ¿Quién puede presumir de ser perfecto, de nunca haber cometido ningún pecado contra Dios? Absolutamente nadie. Ten la valentía, ten el coraje de pedirle hoy perdón a Dios de tus pecados y decir, Señor, gracias porque aún no has venido, porque le estás dando oportunidad a mi vida, a mi alma, de arrepentirse y de empezar una vida nueva, no marcada por el fracaso, por las desilusiones, por tragedias y desengaños, sino de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. ¿Qué privilegio podré estar en este hermoso país de Guatemala predicando la palabra del Señor? Gracias a todos los que van a asistir a nuestros eventos, gracias a todos esos directores, todos esos trabajadores de radios y de televisiones, gracias a los hermanos que apoyan estos programas para que cada día más y más gente puedan hacer de nuevo y puedan estar preparados para el retorno inminente de nuestro Señor Jesucristo. Hay una esperanza, hay un remedio, hay salvación, se llama Jesús, ríndele hoy tu vida a Él y nunca te arrepentirás de haber tomado esta sabia decisión. Te animo a que leas la Biblia, sobre todo, pues, las cartas de Pablo a los tesalonicenses, que leas, por ejemplo, el famoso y maravilloso libro del Apocalipsis, ¿por qué no? también el libro de Daniel, las profecías de Ezequiel, para que sepas los detalles, para que sepas todo lo que tiene que ocurrir antes de que Él aparezca. Cristo viene pronto, no te quepa la menor duda. Vamos a prepararnos, vamos a aprovechar bien el tiempo, aprovechar sobre todo las oportunidades que se nos ofrezcan cada día, sobre todo para empezar una vida nueva y para dejar atrás el pecado, el desorden, los vicios, las vanidades y poner nuestra mirada y nuestra confianza en Dios. Oramos en esta mañana, como siempre, presentando este nuevo día a nuestro Dios, pidiendo su protección y su ayuda. Padre celestial, muchas gracias, Dios mío, por el privilegio que nos da cada día de empezar contigo. Esta palabra fresca, esta palabra basada en la Biblia, que inspira nuestra alma y que nos da fe y fortaleza para seguir adelante. Bendecimos tu nombre, gracias por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Guárdanos hoy, Dios mío, de todo peligro y de todo mal y ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos queridos, que tengan ustedes un día lleno de paz, de gozo y de la bendición del Señor. Recuerden, Cristo viene pronto. Díselo a tus compañeros de trabajo, a tus amigos, a tus hijos, a tus vecinos, que Cristo viene pronto. Él no retarda su promesa. Él no se ha olvidado de venir, sino que está dándole oportunidad a los seres humanos, a todas las naciones de la tierra para que le reciban y le inviten a que esté en el corazón de cada uno de ellos. Dios les bendiga. Nos vemos Dios mediante en el siguiente devocional. Hasta entonces, que la paz del Señor llene tu corazón y tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios El que hizo los cielos y la tierra Él te guardará de todo mal No se dormirá Él te guardará a Israel Jesús no te papilará de día de día de la lluvia de la lluvia de noche de noche No se dormirá Él te guardará a Israel El sol no te papilará de día y la luna de noche de noche ¡Gracias! ¡Gracias! Él es tu guardador Él es tu sombra tu mano derecha Él guardará Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre no se dormirá Él te guarda a ir a Él el sol no te papilará el sol no te papilará de día y la luna de noche no se dormirá el que guardará el que guardará a Israel el sol no te papilará el que guardará de día y la luna de noche no se dormirá el que guardará a Israel a Israel el sol no te papilará a Israel de día ni la luna de noche no se dormirá no se dormirá el que guardará a Israel el sol no te papilará de día ni la luna ni la luna no se dormirá de noche no se dormirá el que guardará a Israel el sol no te papilará de día ni la luna de noche de noche o at citizen de noche a Israel de noche a Israel de noche a Israel de noche a Israel a A Israel a Israel a Israel o de noche aiven a Israel a Cohen a Israel